Bienvenido al canal Novedades Mundo. A pesar del llamado alto el fuego anunciado por el presidente ruso, Vladimir Putin, en Navidad, se afirma que los sonidos de las bombas que disparan contra el ejército ruso son ensordecedores. El ejército ruso está llevando a cabo ataques indiscriminados en Ucrania. Las fuerzas rusas han llevado a cabo 40 ataques este mes utilizando 9 ataques con misiles, 3 ataques aéreos y múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes MLRS. Algunos de estos ataques se dirigieron a infraestructura civil, y se dice que mataron o hirieron a civiles. Como puede ver, el gobierno ruso no puede aceptar lo que ha costado el proceso de guerra de 10 meses. Debido a esta negativa, las tropas rusas, que sufren graves ataques en el frente todos los días, están sufriendo graves pérdidas. Durante las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa ucranianas han repelido los ataques rusos cerca de 16 ciudades, pueblos y aldeas, incluidos Stelmakivka, Makivka y Bilorivka Luenskoblast y Rosdolivka, Soledad, Bakmet, Salizne, Perbomaiske, Bodiane y Povieda Danetskoblast. Staritsia y Deborichna, áreas dentro y alrededor de Loblast de Kharkiv fueron atacadas por los rusos en los frentes de Sibesk y Slobodanskina. Un avión de ataque ruso golpeó el área cerca de Oleksandrivka. En los frentes de Kupiansk y Lyman, la artillería rusa también bombardeó Ibanivka, Stelmakivka, Miasosherivka, Ploschanka, Makivka, Nevske, Cherbonopopivka y Dibrova, áreas dentro y alrededor del Oblast de Luensk. El primer impacto en los puntos de almacenamiento de municiones del enemigo en el área del asentamiento de Kadivka en el Oblast de Lugansk se confirmó en diciembre. La explosión en estos puntos de almacenamiento duró más de 20 horas. Los invasores reunidos en el aeropuerto del distrito de Kayovka de la provincia de Kerson resultaron dañados por el fuego. Había alrededor de 30 sistemas de artillería de varios tipos, cañones autopropulsados y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, así como municiones, combustible y lubricantes. Se está actualizando información detallada sobre pérdidas de equipo y personal. El Estado Mayor también informó que los invasores organizaron un hospital de campaña en el pueblo de Novobodanivka en el Oblast de Zaporizhia. En el asentamiento de Novotroitsk, en el Oblast de Kerson, los invasores rusos reequiparon el hospital local para el tratamiento de sus soldados heridos. Los residentes locales enfermos fueron dados de alta a la fuerza. En este acuerdo, los invasores intensificaron sus medidas de contrainteligencia. Todo esto indica pérdidas significativas del enemigo, enfatiza el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Funcionarios ucranianos dicen que Rusia se está preparando para una importante operación terrestre en el nuevo año a pesar de sus recientes fracasos militares. Según los principales generales del país, la ofensiva podría comenzar en la región oriental de Donbass, incluso la capital, Kiev, podría ser el objetivo. Los expertos regionales occidentales, por otro lado, señalan que la capacidad de Rusia para llevar a cabo operaciones terrestres exitosas está disminuyendo rápidamente. El almirante Tony Radakin, el oficial militar de mayor rango en Gran Bretaña, dijo esta semana que la guerra por Moscú solo podría empeorar a partir de ahora y que Rusia tenía una grave escasez de municiones de artillería. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Resnikov, dijo en una conferencia de prensa que hay cada vez más señales de que Rusia, que ha sufrido una serie de derrotas militares seguidas, se está preparando para una nueva operación terrestre integral. Resnikov también señaló que la operación podría comenzar en febrero, cuando la mitad de los 300 mil soldados que Rusia anunció el mes pasado serían reclutados cuando culmine su entrenamiento. Respondiendo a las preguntas del periódico británico Fuente de Noticias, Resnikov dijo, se necesitan al menos tres meses para preparar la fuerza de aproximadamente 150 mil efectivos que formará la segunda parte de la operación. Esto significa que probablemente intentarán iniciar la próxima ola de ataques en febrero, como lo hicieron el año pasado. Ese es su plan. Al decir que Rusia está buscando nuevas soluciones para lograr la victoria, Resnikov agregó que cree que se reclutarán más ciudadanos rusos para este propósito. En contraste, una evaluación en la revista The Economist predice, basándose en entrevistas recientes del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el general Valery Salushny y el general Oleksandr Sirksky, que la nueva ofensiva de Rusia podría ser inminente, pero es más probable que comience en la primavera. El general Salushny, jefe del Estado Mayor General de Ucrania, dice que no hay duda de que Rusia ha preparado una nueva fuerza militar de 200 mil y hará un nuevo intento de tomar Kiev. Rusia está preparada al 100%. La tarea estratégica muy importante de Ucrania es crear reservas y prepararse para la guerra, que comenzará en febrero o, en el mejor de los casos, en marzo, en el peor de los casos, a fines de enero, dice Salushny. Ambas partes rechazaron la posibilidad de un alto el fuego durante el período de Navidad y actualmente no se están llevando a cabo conversaciones para poner fin a la guerra. Los expertos militares señalan que los meses de invierno pueden ser un período de confinamiento con pocos cambios en la línea del frente en general, aunque aún continúan los feroces combates en la región de Donetsk, donde las fuerzas rusas están apuntando actualmente a la ciudad de Bakhmut. Ucrania ha fortalecido seriamente su sistema de defensa aérea contra los misiles rusos con el apoyo de Occidente, pero dice que necesita otras armas sofisticadas. Esta semana, los aliados occidentales prometieron a Ucrania ayuda financiera adicional y entrenamiento militar. Los líderes de la Unión Europea también prometieron 18 mil millones de euros en ayuda financiera a Ucrania durante el próximo año y anunciaron el noveno paquete de sanciones contra Rusia. En los Estados Unidos, los oficiales militares anunciaron que se ampliará el alcance de la capacitación que se brinda al personal militar ucraniano en Alemania. A partir de enero, 500 soldados ucranianos serán entrenados en bases estadounidenses en Alemania. El número de soldados ucranianos entrenados en estas bases desde abril superó los 15 mil. El vocero del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, general de brigada Patrick Ryder, hizo declaraciones en la rueda de prensa diaria. Ryder informó que el Comando de las Fuerzas Terrestres Euroafricanas de Estados Unidos ampliará su entrenamiento para el ejército ucraniano en Alemania. Ryder dijo que el «entrenamiento de maniobras conjuntas y armas combinadas» se sumará al entrenamiento específico de armas y equipos que se les da a las tropas ucranianas de los soldados estadounidenses. Se dice que habrá una continuación de la educación impartida en Ucrania. Al afirmar que esta capacitación es la continuación de la capacitación impartida por la Guardia Nacional de Estados Unidos. En Ucrania antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, el portavoz dijo, este programa de capacitación ampliado cubrirá aproximadamente a 500 soldados ucranianos por mes. De hecho, se centrará en entrenamiento en batallones. Por supuesto, a medida que pasa el tiempo, las necesidades de nuestros socios ucranianos y su alcance se ampliará para adaptarse a la situación en Ucrania. Dicho, Ryder se afirmó que continuará el entrenamiento específico en sistemas de armas y equipo de defensa que los CE. 12.000 soldados ucranianos. El vocero señaló que el entrenamiento comenzará en enero, no incluirá armas que Estados Unidos. Aún no haya suministrado y tendrá una duración de varias semanas. Ryder, que no respondió a las preguntas sobre cuándo Estados Unidos entregará los sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania, dijo que la entrega de estos sistemas por parte de Rusia aumentará la tensión, hará que Estados Unidos sea parte de la guerra y Moscú responderá a este paso. No permitiremos que influya en los sistemas de armas a los que se lo damos, respondió. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos.